El programa tomando mate, un abrazo para todos Que se venga la fecha Yo me lo voy a llegar, que se venga la fecha Un abrazo, un abrazo Se me vino a la beba allá, te hablan dos de las carreras Y allá en el palo, chico, hay un baño pata negra Amante, 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 amante Dueña es una chaqueña y se llama la Lorena Tiene una sola marca, por si acaso marca estrella A las tainas, muñeca, el culo de Roma Les va a seguir ganando, pero que hizo el palo ¡Vámonos! La escala era solita, si volvieran años de antes Tres partidas hacían a la cuarta y a gachararse En el vallo muerta duelde, a las ailes alegre Si han agachado juntito, mira, no lo vete a vender ¡Viva la tradición chacaya, mi hermano! A las ailes, al muñeco, a la cura de Roma Les va a seguir ganando, se la ca hizo un palmar Y que lloren, que lloren, los amiguitos La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Chaco, mi amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!